Este estudio de encuesta de percepción ciudadana se viene realizando hace ya 18 años en la ciudad. La encuesta como tal se actualiza también con las nuevas dinámicas y los nuevos fenómenos de la ciudad. Este año en particular le preguntamos a los bogotanos si habían considerado irse a vivir a un municipio cercano de la ciudad. Y lo que encontramos es que 4 de cada 10 bogotanos ha considerado irse a vivir a un municipio cercano. Principalmente Zipaquirá, Chía y Mosquera. Adicionalmente en esta encuesta también indagamos sobre temas del SITP y de la bicicleta. En este último aspecto de la bicicleta encontramos que el 8% de los bogotanos se moviliza principalmente en este medio de transporte. Es la misma proporción de aquellos que manifiestan que se movilizan en moto en la ciudad. 8% en bicicleta y 8% en motocicleta. La diferencia por supuesto es que la bicicleta está asociada a movilidad sostenible. Por otro lado también en ese mismo sentido le preguntamos a los bogotanos con qué frecuencia usan la bicicleta en la ciudad. Y al menos 3 de cada 10 bogotanos usan la bicicleta una vez a la semana para movilizarse. Siguiendo con los temas de transporte, le preguntamos a los bogotanos, bueno en el último año sus trayectos tardan más, menos o igual que el año anterior. Y el 62% de los bogotanos afirmó que sus trayectos tardan más tiempo en este año. Cuando miramos en temas de Transmilenio encontramos que la mitad de los bogotanos se desplaza en transporte público. Transmilenio en él se desplaza el 35% de los bogotanos. Sin embargo cuando analizamos la satisfacción de los bogotanos es en Transmilenio donde se registra la menor satisfacción que en el medio de transporte. Aproximadamente el 18% de los bogotanos está satisfecho con Transmilenio. Ahora bien, el tema de la ICITP registra mejor satisfacción que Transmilenio. De aquellos que se movilizan en el ICITP el 32% está satisfecho con este medio de transporte. Los más satisfechos con los medios de transporte en Bogotá son aquellos que se movilizan en bicicleta, motocicleta y Uber. ¡Gracias!